Bueno, en estos últimos días estuvimos haciendo las gestiones necesarias como para poder empezar la segunda etapa de un barrio, en el barrio sur, de un barrio de viviendas que ya fueron inauguradas 8 hace dos años atrás y ahora faltarían hacer las 9 restantes en un barrio de 17 viviendas en su comienzo. Así que sí, hicimos las gestiones necesarias con el director de vivienda de la provincia de Santa Fe, el señor Lucas Crivelli, que nos atendió en Rosario y nos dijo que justamente nosotros en viviendas venimos muy postergados, en los últimos 4 años no tuvimos la posibilidad de inicio más que planes de lote propio, así que estamos muy contentos con esto de que se va a poder iniciar aproximadamente en 2 meses ya la realización de estas 9 viviendas. Está el terreno todo aprobado hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente no nos han permitido ese inicio, así que para nosotros es una alegría. También fuimos por otros pedidos de viviendas y bueno, creemos que estamos en la senda correcta ahora y que seguramente se va a destrabar todo lo que no habíamos podido sacar en este último tiempo. Relacionado justamente a vivienda, que es algo tan importante para toda la población. Imaginate que en el Hortondo todavía siguen entrando trabajadores que vienen todos los días en combi o en unidades propias porque no tenemos la suficiente cantidad de casas en alquiler como se necesitaría para ellos. Así que todo lo que sea vivienda es bienvenido y vamos atrás de esto a full porque es una demanda importantísima que tenemos y queremos tratar de cubrir, aunque sea apenas, en parte todo lo que se necesita.